busche vámonos desfríjate mi 911 5 Really Si un día te atrevieras a mirar descubrirías de mí Ay, es igual. Voy a comer. Toma, toma. Bueno, ¿y qué te has hecho? Te debo más de gato, ¿eh? Ay, ¿serio? Ay, gracias, sí. Sí, sí, ya. Una súper precisión. ¿En serio? Ajá. Bueno, ¿de qué me estás yendo? No, no. Para nada. Es un bebé. Déjame salir del cereal. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya no es broma, hacemos lo que tenemos. Si un día, órale, si un día lo quisieras intentar, derribaríamos prontero. ¡Cruzaríamos todo el mar! ¡Ay, qué marco! ¡Ja, ja! Primero, tan bonita de escribir bien desde calle, estaba por... Oye, Karen, ¿qué haces un permiso? Ay, eso voy a dejar unas copias, pero ya me tengo que dejar. ¡Ahí, ahí está el alumno! ¡Ahí! ¡Que se baje por las que! ¡Ay, ya la creo que no! ¡No, no! ¡Ada! Bueno, me voy porque estoy trabadísima con el nuevo formato de serie de gráficas. Están complicadísimas. Oye, Karen, pero... ¿Quieres un permiso? ¿En serio? ¡Pregalo! ¡Gracias! Ajá. Es que de verdad no sabes quién lo has inventó, porque Karen es una inmensa. Eh... Yo... Soy... ... ... ... ... ... ... ... ... Ay, estoy muy bien. Soy súper útil. ¡Ah, gracias! Bueno... Te las mando al correo. ¿Me las checaste? Yo te las checo, mamá. ¡Ahora que no! Sí, sí, Dani, mándame el correo. Oye, te las checo, mamá. Y yo te... Yo te hago las fracciones, ¿sí? ¿Por qué? Ajá. Gracias. ¡Pero si yo un día tuviera el valor! Se irían las sombras de esa marcelía. ¡Oye, Dani! Nada. No, nada. ¡Hijo! No, 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 no. Es que si tú fueras un poquito más niño, te veas que no tendrías ninguna ropa. Ah, ¿cómo vuelve natural? Digo, ¿eh? Es que cuando era chiquito, ¿a poco no? ¿A poco no? ¿Cuál problema había para que tú tuvieras amigos y para que invitaras a alguien a jugar? Pero no, mira la babota. Papá, ¿qué quieres? Yo no me llevaba. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso es un plátano! ¡Eso es un plátano! ¡Eso es un plátano! Hola. Manuel Andrés. Manuel Andrés te llamaste, ¿crees? Mejor antes, Manuel. ¿Cómo estás, papá? Hijo, te llamaba para... Ajá. Para recordarte lo de la cita con el doctor Ibarra. Ah. Acuérdate que me tienes que llevar, Adra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se te olvidó, Manuel Andrés? ¿Se te olvidó, Manuel Andrés? ¿Se te olvidó, Manuel Andrés? No, para nada, Adra. Para nada, papá. ¡Pues! 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 Espero que se me juntaron muchísimo los pendientes hoy y no creo que pueda. Hijo, si no me llevas hoy me van a dar citas también. Sí, ya. Es... No, papá. Aquí yo... Sí, aquí yo acumulado. Yo paso porque ya va a hablar con él. Ok. Acá te espero, Manuel Andrés. Dale, papá. ¿Dónde? ¡No puedes también. ¡No! ¡Martínez!